Yo ya tomé mi gran decisión Digo no como respuesta, no acepto cualquier propuesta Porque yo sé mi gran valor Descubrí el sentido real de la palabra amor Vos si querés, podés decirlo Puede ser una respuesta Correr la dirección opuesta Para conocer tu gran valor Descubrí el sentido real de la palabra amor Porque en la vida existe una salida No todo es lo que parece ser Conéctate y fíjate en lo que Dios te preparó Llegó la hora, te toca ahora Decí que no como respuesta A este tipo de propuesta Ahora vení, saber si que no Cantar contigo esta canción Concedí que es un camino tomar Elegí poder vivir en paz Ahora vení, saber si que no Cantar contigo esta canción Concedí que es un camino tomar Elegí poder vivir en paz Porque en la vida existe una salida No todo es lo que parece ser Conéctate y fíjate en lo que Dios te preparó Llegó la hora Llegó la hora, te toca ahora Decí que no como respuesta A este tipo de propuestas Ahora vení, decir que no Cantar contigo esta canción Vos elegís que es un camino tomar Elegí poder vivir en paz Ahora vení, saber si que no Cantar contigo esta canción Vos elegís que es un camino tomar Elegí poder vivir en paz Ahora vení, saber si que no Cantar contigo esta canción Cantar contigo esta canción Vos elegís que es un camino tomar Elegí poder vivir en paz En ti, saber si que no Cantar contigo esta canción Vos elegís que es un camino tomar Elegí poder vivir en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!